A nivel de la Cámara de Diputados hay 105 votos favorables para garantizar la libertad y la democracia sindical en nuestro país y que los votos que faltan son los votos del Frente para la Victoria. Pero más allá de esto, que sería lo que necesitaríamos para sancionar la ley y la norma que permite ajustar las normas legales de la Argentina a lo que manda la OIT tal cual corresponde y tal cual ha aceptado el propio gobierno y no lo lleva a cabo, en relación a lo que viene ocurriendo sí queríamos informar que a partir del día de mañana vamos a presentar un proyecto de declaración en repudio a la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Me parece que está claro que hay una lógica y un diseño institucional por parte del Gobierno Nacional que pretende concentrar las funciones y el poder en el Poder Ejecutivo eliminando todo tipo de injerencia de los órganos de control del Parlamento y también del Poder Judicial interviniendo sobre las organizaciones sociales y populares, en este caso puntual, sobre la CTA y por lo tanto vamos a detallar en este proyecto de declaración todas y cada una de las pruebas concretas respecto al modo en que el Poder Ejecutivo ha intervenido sobre la decisión del Poder Judicial en este caso. Gracias. 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 Gracias.